La Rumba La Rumba La Rumba Sonando en altos tambores Entonces vengan señores Como bailando me zumba Ay mira que sabrosa la Rumba Que siga, siga la Rumba Ay mira que sabrosa la Rumba Que siga, siga la Rumba Si la Rumba se termina Al amanecer el día Y se muere la alegría No me quedo en la cantina Ay mira que sabrosa la Rumba Que siga, siga la Rumba Digna de admiración Que en el mundo no tiene comparación Ay mira que sabrosa la Rumba Que siga, siga la Rumba Ay mira que sabrosa la Rumba Que siga, siga la Rumba La Rumba de ayer, de hoy y de mañana Ven por él a bailar con ganas Que mira que sabrosa la Rumba Que siga, siga la Rumba Ay mira que sabrosa la Rumba Ángela María, vida mía Quiero contigo bailar en Rumba Que mira que sabrosa la Rumba Que siga, siga la Rumba Pilato con su baila ronco 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 Música Cuando llegamos a la rumba Sonando en tantos tambores Entonces vengan señores Como bailando mi zumba Ay mira que sabrosa la rumba Que siga, siga la rumba Si la rumba se termina Al amanecer el día Y se muere la alegría No me quedo en la cantina Ay mira que sabrosa la rumba Que siga, siga la rumba Música 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 Música